Hola buenas a que le rol estamos en Dead Cells Con la nueva update, hace tiempo que no juego Pero ha salido una nueva update Llamada The Elemental Update Que incluye Cosas nuevas como por ejemplo Esta cosa de fuego Vamos a coger esto Como veis hay muchos mas objetos que antes Vale, a desbloquear No se si han desbloqueado ya este hombre, creo que no Ah pues si WTF man Vale Vale, parece que los stats estos Uuuuh Vale, no me se proteger porque no me acuerdo Pero bueno Vamos a hacer con esto Vale Tenemos una habilidad, he perdido vida Esto que es, puerta de que What is that Vale, a lo mejor es una runa nueva que han puesto Vale, en principio no he perdido nada en la update Que yo sepa No he perdido nada Hay nuevos biomas Hay nuevos Lo mas importante son que hay cosas elementales Osea hay estado Te reviento loco Y esto Ah vale Una de desafío Muy bien Más vida Perfecto Vale Un desafío Vale Hay tiempo Hostia No me pueden dar daño Vale Ya me han dado Vale Ok Perfecto Esto aún no tengo esta runa Debería desbloquearla Vamos a investigar Veo que el personaje también se mueve De una forma diferente Ligeramente Buah Este cofrecito bien rico Vale No estoy utilizando habilidades Pero ya tenemos la de hielo Vale Vale Me ha quitado vida Pero Vale Aquí hay una vaina loca Esas armas dobles Vale Me están haciendo mucho daño What is that Un kebab Loco Esto es nuevo Está claro que sí Vale Hay un secreto Vale Veo que las vines se han cambiado Ahora son mucho más visibles Me gusta tío Me gusta Este juego me encanta No está triunfando mucho Así que no sé cuánto durará la serie De momento Quizá hacemos un par de capítulos más Y lo dejamos por ahí O tres capítulos No sé La verdad es que está teniendo muy poco apoyo Para lo que yo creo que debería tener Porque es que Es brutal Este juego es de lo mejor Que ha salido en indie últimamente Pero bueno Ya sabemos cómo es YouTube Ya sabéis Cómo sois vosotros Los humanos Vale Tengo las que enveneran Porque son verdes Vale Estas son Las alcantarillas Que no me interesa Vale Ahora aparece donde se pueden aplicar runas En el mapa ¿Cómo ha abierto el mapa? ¿Veis? Que sí Vale No puedo indicarlo Vale Loco Vale Esto peta Esto también peta Yo también peto Es que te reviento De una buena combinación Vale Eh Tienda Ah Y ahora aparece Como algo Súper Como Súper pro Como épico ¿No? Vale Las tiendas Esto también lo había leído Te puedes hacer invisible Me da igual Quiero aguantar dinero Vale Hasta luego Has muerto Un momentito Por favor Hasta luego Vale 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 Hay un kebab Vale Esto es nuevo Antes no había tanta comida Vale Me gusta Me gusta Un momento Aquí hay una puerta Y aquí hay una Balanced blade 127 27 No Estas me gustan más Vamos a pagar mil Para tener una mejora buena De estas Que puedo elegir Y vamos a ponernos ataque Lo veo Vale Perfectísimo De momento De momento No me gusta la combinación Que llevamos Pero bueno Y este Está muerto Ok Y dice que es reciente What Rubí 1500 de dinero Y Oh Brat score Espada ancha Todo esto es nuevo Me encanta Me encanta Es brutal Este juego es muy bueno Deberíais apoyar la serie Pero bueno Hay gente que Pues no apoya Vale Creo que vamos a desbloquearla O que estaba yo haciendo Siete células Vale Han cambiado también El dibujo de las células Un poquito Esto no ha cambiado Por lo que veo No se si ahora hay Healing Potion 4 Creo que ya existía Así que vamos a tirar Por Desbloquear Estabilidad Knife Storm Y luego la espada Poco a poco No voy tan rápido Como antes Porque estoy viendo Un poco Todo lo que hay nuevo Veo que ahora hay eventos Que es Hablar con el tío este Y tal Eso es como si fuera un evento También hay logros Vale Porque lo acabo de ver Me acaba de saltar un logro De Visitar Depende De qué biomas Vale El tema de los secretos Ya los tengo cogidos Perfecto Y ahora Perfecto Joder Me ha reventado Vale Vamos a ir a por estos Tirándoles nuevas bombitas Cuidado Vale Me ha reventado Vale Vale Congeladito Esto es mucho mejor Estos no hacen daño Casi Pero bueno Vale Vamos a ir abajo Una espada Que puede ser buena Puede que no Vale 172 Hace mucho más de año No Hace el mismo Menos daño Bueno Me he gastado 1200 Para nada Pero bueno Pensar que el dinero Se gasta muy rápidamente Porque no tengo desbloqueado De que mantenga el dinero Aquí no hay nada No No hay nada Y Una vez Terminemos esta serie Pues Aparecerán más series Eso siempre Te reviento Vale Tenemos protección Por la mierda De Boloncho De estos Con mi sola presencia Los reviento Vamos a bajar Cuidado que no me pete esto Aquí es donde pueden empezar A ver Elites Vale Células Para mi Son 10 Ven aquí tú Vale Aquí pueden haber células Una célula Oye Todo viene bien Solo que tarda mucho En recuperarse La bomba de hielo Ojo Mi cofre ¿Qué tenemos? Células Ahora te dan células También Hace muy poco daño Comparado con lo que tengo ahora Pero Uff Uff Podría estar muy bien El látigo eléctrico Pero bueno Vamos a pasar del tema Vamos hacia adentro Mejora el ataque Vale Ahora Oh Sandales de espartano Vale Aquí hay un elite Protegido Eso es lo que no me gusta Vale Y estas bombas Son las que petan De forma Vale Nunca podré matar Un elite ¿No? Vale He perdido Poquita vida Diecinueve Diecinueve Células Madre mía El elite No No vamos a hacerlo Porque no Es que no Oh Mierda Quiero llegar a algún boss No me interesa No me interesa Porque estoy casi al final Madre mía Mejora de que De las habilidades Voy a ponerme de habilidades Vale 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 Flashbang Me da un poco igual Esa habilidad Una vaina loca Que yo se pasó Había trampa Tío Había trampa Oh Las alcantarillas Antiguas Vamos para arriba Let's go Ahí tenemos gente Muriste loco Uff Evita un ataque Bastante potente Vale Veintidós Vale Pues no tenemos nada Veintitrés Vamos a ir por abajo Los congele Vale Esos son peligrosos Porque Van hacia aquí De una forma Bastante épica Entonces Vale Hacen ese ataque Raro Vale Eso si Los podemos atacar Desde Desde lejos Vamos a ver Arriba Que no me haya dejado Nada Creo que no Pero Vale Perfecto Uh Midgrinder Oh God Ta 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 Vamos a ponernos esto Entonces Esto es una buena combinación Porque los congelo Bueno no No es una buena combinación He hecho una mala combinación Vale Lol ¿Qué ha sido eso? Joder Vale Venga Vamos a ponernos vida Aquí hay un escudo Bastante fresquito Vale Zona de salto Tiene que estar el cofre por aquí Mierda The Nutcracker Hostia Hay armas gordas ahora What The fuck Horizontal turret Daño reducido Puede estar bien No me da para nada más Así que Vale Deberíamos Acabar con esta zona Ya Venga Tengo el midgrinder Que no me gusta mucho Ahora que lo pienso Vale A ver si ha cambiado también La salida de la zona No Creo que no Vale Vale Un poquito de kebapa Vale Si los congelo Todo irá bien Vale Vale Ven aquí tú Vale Ahora hay que saltarme Estos de aquí Use de runes Challenge Aria Por probar Claro Los congelo Y luego Les meto el midgrinder ¿Qué tenemos por aquí? Vale Sin que me toque nada Vale Me dieron Wey Vale No tengo vida No veo un kebab Lo habré perdido No Vale Una nueva comida Es guay Vale Aquí vamos a bajar No hay nada Nada secreto Ni nada No Vale Aquí está La El viaje este Que necesitamos La runa de electricidad Ok Let's go The ramparts Toma 31 Vale Las sandalias Hostia Es un arma Tío Vale Habilidad nueva Tormenta De tal Y vamos a pillarnos A broadsword Vale Ya podemos desbloquear esto Que es lo que interesa Que es empezar con una espada Un arma A melee Aleatoria Esto es lo bueno Uh Y me lo dan Store of nips No se que Es que el midgrinder No me gusta Y esto A ver Loco Loco Dios Eh Vale Voy a probar Las armas gordas Yo que sé Tío Esto es nuevo Para mi Dios Y encima Dispara como algo Entiendo que esto Es una introducción Al nuevo tipo De armas Que son las grandes Tipo Mazas Martillos Todo el rollo este Así que guay Vale Si Me han dado un logro Ok Lo de los logros Es muy bueno O sea Creo que le faltaba Al juego Porque hay un montón De cosas Por desbloquear Vale El problema Es que Hace Un ataque Ya Guau Que dispara Loco Vale Y esto Que hace Yo baby Vale Es que quita un montón De daño De daño Tío Vale 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 He perdido un montón De vida Porque esta arma Va muy lenta ¿Con quién lo podría Combinar yo? Es muy lenta Tío Vale Nada No son las puertas Temporales Que me joden Más que otra cosa Quiero ir más lejos ¿Qué? Vale Vale No le hago Ni daño Tío Vale Es que el ataque Es como muy pésimo Vale Hay que tener Mucho cuidado Vale Este me dispara A través de la tierra Vamos a pasar de él No le puedo hacer daño Hasta luego Vamos a tomar Una potty Ok No sé si En la anterior He cogido el cofre Yo creo que sí Vale Knife Storm 4 Vale Son Cuchillos sangrantes No me gustan mucho Porque son muy lentos Pero bueno Madre mía Si es que te reviento Vale Vale El problema de esto Es Vale El problema de esto Es que van a venir a por mí Pero ya No No puedo hacerles daño ¿Cómo hago esto? Ahí está ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Gusanos? Vale Vale Vamos a irlos matando Poco a poco Vamos Estos son los que siempre matan ¿Qué coño son los gusanos estos? What the fuck Vale Entonces Podría ir por arriba Pero tenemos un elite aquí Que está ahí Medio dormido Vamos a evitar Todos estos ¡Ya vale! Coño Que los gusanos son amigos What the fuck ¿Qué coño? Invoca los gusanos Tío Hostia Los cuchillos Tío Los cuchillos Entonces Si yo hago así Si What the fuck Man ¿Qué coño? Vale Brothers World 3 Y envenena Oh boy Oh boy Vale ¡Dios! Vale Esta no me suelta los Las criaturas No Oh sí Ah sí Es los knife storms Electric whisp Pasando del tema Vale Vale Que esta no dispara Loco Yo ahí flipándome Tío Vale Mejora de Ataque Vida Ataque Vida Ataque Ataque Vida 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 Ataque 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 Al 3 Lo tengo Vamos a meternos habilidades Joder No es mal que me ha soltado un kebab Ahí estamos Ahí estamos No veo nada Pero Mis bichitos Me ha asustado bastante Venga Seguimos ¿Qué tenemos aquí? Una Uff Esta espada es buenísima Moonstone Vale El daño que me hacen es Tiene un 15% menos Vale Ok Vale La cosa mejora La cosa mejora Vale Vale Ataque por detrás Te revienta la boca ¿Podemos ir por abajo? No Vámonos por aquí Vale Este pavo Me estás jodiendo Me estás jodiendo Tío Vale ¿Vamos a tomar Las vidas? No Aún no Me han quitado vida Tío Venga va Vale Vale ¿Qué tenemos aquí? Vale Se comen al de abajo Se comen al de abajo ¿No? ¡Coméroslo! Vale Estas zonas son súper peligrosas Tío Vale Vale Hostia Veintinueve 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 de De células Tío Vale ¡Vamos! ¡Bichos! Treinta células Vale Una trampa No me interesa Mi combinación Ahora mismo está ¡Runa! Vale Challenge Área Me han dado ¿Cómo? No lo sé Pero me han dado No la había visto Puf 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 Vale Perfecto Entre comillas Vale A ver si Con el envenenamiento Y tal ¡Joder! Tenemos aquí El mago De los cojones No tenemos vida Vale Ahí está Ahí está El bicho Criatura De laverno Ahora cuando se giren Convierto a uno En criaturas Vale Perfecto Vale Trabajamos por aquí Estaría bien conseguir vida A ver Es que no veo Vale Ellos pueden atravesarme Pero yo a ellos No No es que aquí Me van a matar Tío Me van a matar He hecho algo Pero Con los bichos quizás Vale ¿Vale? Joder Vale Hay que evitar El máximo posible De daño Evidentemente Vale No he hecho nada Vale Vale El que me preocupa Es el que Vale Perfecto ¿Esto qué es? Vale Dinero Ahí hay una bomba De fuego Es que No puedo Tío No puedo Compañeros No Vale Estoy a punto De morir Tío Y quería enseñaros La otra zona Pero ¿Dónde voy? ¿Coño? ¿El puente oscuro? What the fuck, man Tengo que irme Supongo que hay otra salida De cada zona Hay dos salidas Pero No sé No sé si esta rulla Cortar en dos partes No lo sé Pero Cúrame, tío 44 células Loco Vale Encima me recupero Perfecto Hemos llegado Justísimo ¿El puente oscuro? What the fuck, man What? What the fuck What the fuck No El incompleto El incompleto El incompleto Wuh ¿Qué coño? ¿Se ha protegido de qué? No No te protejas, tío Joder Es que me aturde, tío Joder Está sangrando, pero No he quitado nada de vida, tío Vale No le he quitado la mitad de vida Vale Con la calma puedo hacerlo, ¿qué? Joder Vale No 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 El primer boss, tío El primer bossaco Vale, pues no No sé qué necesitaremos Pero de momento voy mal Nada más Nos vemos en otro capítulo Yo creo que vamos a hacer más Yo creo que le voy a dar una oportunidad a la serie Voy a subir este capítulo Vamos a ver si llegamos a más de 100 visitas Más de 200 visitas Para que la serie pueda seguir Si veo que no es así Pues el siguiente capítulo será el último Depende de vosotros Yo lo veo que esto ha mejorado muchísimo Nada más Un saludo a todos Y venga, hasta luego Y venga, hasta luego Y venga, hasta luego